Muy bien, lo habíamos adelantado, les vamos a dar los muy buenos días, la bienvenida aquí a Tandil Despierta, a Jorge Solme, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre todos, bienvenido a Tandil, bienvenido a El Econ Multimedios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Muy agradecido de la entrevista y siempre es un gusto estar acá en Tandil. Jorge, cuéntenos un poco cuáles son los pasos que va a dar aquí en la ciudad de Tandil, bueno, se encuentra aquí con gente de la Federación Agraria, a quien apreciamos mucho también, cuéntenos un poco cuáles son las actividades previstas. En primer lugar, lo que nosotros estamos en esta etapa es teniendo contacto con los productores, venimos a algunas localidades de la provincia, tenemos por supuesto la intermediación necesaria con los medios siempre, pero el mano a mano es irreemplazable. Hoy la pandemia nos permite caminar un poco más, poder tener un vínculo más estrecho y eso es lo que hacemos, estamos contando las medidas que vamos tomando, los proyectos que tenemos para lo que resta del año y ya encarar la fase 2022 y 2023. Tenemos mucho dentro de nuestra Secretaría, vos sabés, agricultura, ganadería y también es pesca, estamos dándole en eso un fuerte respaldo también a la acuicultura en esta etapa, así que no es solamente cuestiones de pesca de altura, como la que tenemos, sino también tratar de hacer convenios con las distintas provincias y obviamente luego con los intendentes para donde haya espejos de agua, tener también posibilidades de hacer la acuicultura como actividad deportiva, como actividad extractiva. Es una gestión esta, por lo menos en el Ministerio, que ha arrancado hace poco tiempo, menos de un mes, bueno, básicamente, ¿qué es lo que trae de nuevo justamente Julián Domínguez y su gente? El enfoque que le ha dado el Ministro Domínguez es solucionar lo urgente, digamos, nunca lo urgente es mejor que lo necesario o lo importante, pero sí hay que tomar las riendas y solucionar lo urgente. Y lo urgente fue, en primer lugar, darle una solución a la cuestión de la carne, que estaba en medio de una conversación que despertaba conflictos permanentemente, lo que hemos hecho con esto ha sido ordenar lo que es, en primer lugar, ya con la gestión basterra, venimos ordenando lo que es el mercado de carnes. Había una gran distorsión, había muchas empresas fantasmas operando, había mucha intermediación innecesaria en el mercado e incluso cometiendo ilícitos, es decir, subfacturando, no ingresando las divisas al país. Eso hizo que la famosa vaca china fuera un boom enorme y compitieran estos empresarios, entre comillas, compitieran con los empresarios que realmente son los que invierten, los que ponen mano de obra. ¿Faltó control en su momento ahí? Sí, claro. Faltó control decididamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, contenedores parados en el puerto que nadie vino a reclamarlos. Y un contenedor de carne vale mucha plata. Por más que sea vaca china. Claro, entonces es muy llamativo que no aparezca el dueño. Casos, un ejemplo, una mujer de un barrio carenciado de Santiago del Estero, sin cuenta corriente, sin caja de ahorro, exportaba por 100 millones de dólares a China mediante una facturación a Uruguay. O sea, se subfacturaba con Uruguay y de Uruguay iba a China. Eso se repitió mucho, se fue ordenando. Cuando no teníamos valores de referencia, uno cuando exporta granos, el ministerio pone la soja vale tanto, el maíz vale tanto, ponemos los precios de referencia. En la carne no había precios de referencia, entonces hubo que construir con la FIP los precios de referencia para que se puedan exportar, que es difícil porque hay muchas categorías de animales y muchos cortes. Pero se logró y hoy se sabe, hay un precio de referencia que exporta una paleta a tal destino, se sabe cuánto vale la paleta si es novillo, vaquillona o lo que sea que está exportando y sobre eso se liquidan los impuestos. Ya, digamos, es cada vez más difícil llegar a este tipo de lícito que se daban antes. Y eso nos ordenó, nos puso, estamos mucho más armónicos que eso y logramos en un trabajo conjunto con los ministros de las provincias, con los gobernadores donde hay el principal stock de Hacienda, con los responsables de las facultades veterinarias de las universidades públicas, CENASA, ONCA y la mesa técnica de la mesa de enlace, determinar que había 140.000 vacas, categoría D y E de exportación, todavía en stock. Y bueno, lo que hicimos es liberar esa faena y llegar a, para llegar a fin de año, sin ese stock en los campos. Estamos hablando con Jorge Sol, mi secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que tiene la gentileza de compartir el desayuno con nosotros aquí en Tanil Despierta. Hizo referencia justamente a cómo se llegó a este número de 140.000 animales, pero evidentemente es un número que no ha dejado conforme a las entidades del campo, por lo menos hay también algunos cuestionamientos a la medida, ¿no? Mire, eh... Usted proviene de una entidad, por eso le pregunto. Yo, sí, eh... Esa situación, digamos, no fue lo que sucedió en la reunión donde estuvieron los gobernadores, estuvo el jefe de gabinete de Mansur, estuvo el ministro del Interior de Pedro, nuestro ministro y su equipo, hubo un acta y es un paso que se da, digamos, no es que esta es toda la política del ministerio. Es el primer paso para solucionar un problema que era urgente, como dijimos hoy. Hay que ir avanzando, indudablemente. En la mesa los presidentes firmaron el acta, se mostraron conforme con esto, también destrabamos el acceso al crédito de los productores ganaderos que tienen stock de granos, que era un problema, aquel que tenía soja o tenía trigo de stock, no accedía a líneas de financiamiento con tasas subsidiadas, el 30%, que prácticamente es la mitad de la del mercado, no estaba llegando. Entonces, eso también fue destrabado. Y, bueno, las entidades piden sus mensajes, hay entidades por ahí que pregonan un libre mercado que no existe en el mundo. Bueno, nosotros no podemos hacer lo que no hay en otro país. Mire, Australia, por ejemplo, con los incendios que tuvo, anunció que no va a mandar a Faena, o no va a mandar a la exportación, 140.000 toneladas para preservar su rodeo. Y no es un país socialista Australia, digamos. Entonces, nosotros entendemos que el Estado tiene un rol importante que cumplir, el rodeo vacuno, hablando de esta política, tiene una tasa de extracción, que yo siempre cuando hablo con la gente de los medios le digo, si usted tiene un programa de dos horas, no puede vender dos horas y media publicidad, tiene que vender dos horas. Entonces, si nosotros vendemos más de lo que producimos, empezamos a matar hembras, empezamos a matar terneros y resentimos el rodeo. Entonces, tiene una tasa de extracción, no se puede vender cualquier cosa. Hoy esa tasa de extracción, según todo lo que estuvimos trabajando, da en un 25% para la exportación. Cuando aumentemos, que eso es nuestro programa, el destete, y aumentemos el peso de Faena, seguramente esa tasa de extracción va a ser más. Y eso es lo que queremos, que haya más animales, que haya más rodeo. Tenemos las mismas vacas que en el año 78. Y la agricultura del año 78, la fecha, se multiplicó por 5. Y la población es el doble. Entonces, nosotros tenemos... Algo pasó, digamos, y no le podemos echar la carga política a uno solo. Pasaron... Digamos, hubo gobierno de facto, hubo gobierno radical, hubo gobierno peronista, hubo de todo, y estamos como estamos. Me queda una pregunta para el próximo bloque en ese sentido, ¿no? Es increíble. La misma cantidad de animales que en el año... 78. Una locura. Una locura. Digo, faltó incentivo. Esto lo charlamos en el próximo bloque, ¿no? Faltó incentivo de los gobiernos, las peleas del campo con el gobierno seguramente han influenciado. Pero lo charlamos después de la pausa, si le parece. Tenemos el gusto de charlar con Jorge Sol, mi secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, aquí en el Desayuno de Tandil Despierta. En minutos seguimos charlando. ¿Te queda alguna pregunta vos? Porque acá el especialista es Rodolfo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a continuar por ese lado. Y también, bueno, algunos otros temores que han surgido en estos días con relación al tema maíz, con relación al tema trigo. Hoy veíamos alguna nota en el diario de la Nación al respecto. Bueno, a ver qué nos dice el secretario al respecto. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Claudio, usted había quedado en el bloque anterior sorprendido con ese estancamiento de 45 años casi del stock vacuno. Claro, el stock vacuno que no se ha movido de 40 años, efectivamente. Secretario, ¿a qué cree usted que se debe? Porque evidentemente hubo un momento hace unos cuantos años donde efectivamente los ganaderos liquidaron hasta los vientres, liquidaron hasta las madres y eso fue un retroceso fuerte también en la cantidad de animales en el campo. Seguramente no es el único factor o no fue el único factor. ¿A qué cree usted que se debe que estemos con la misma cantidad de animales que hace 40 años? Es multifactor, sin ninguna duda. El primer punto creo que no ha habido nunca un plan ganadero sostenible en el tiempo, digamos, como siempre. Cuando uno necesita de políticas de Estado y una traza de políticas de Estado. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos frente a una coyuntura donde la oposición no tiene un liderazgo. Perón hablaba con Balvin, Alfonsín hablaba con Menem o con Duales. Hoy no tenemos eso. Hoy si uno quiere hacer cualquier propuesta de política de Estado, se transforma en campaña y está todo mal. No hay con quien sentarse a sacar cosas adelante, a juntarnos, que es lo que requerimos. En ganadería ha pasado algo parecido. Hemos tenido, en primer lugar, varias sequías, hemos tenido algunas malas políticas y hemos tenido un gran avance de la frontera agrícola que llevó a los animales a regiones donde son menos productivas. Y no se dieron políticas para esas regiones donde son menos productivas. La pampa tiene el 70% de destete. Es decir, cada vaca que pare, de cada 10 vacas, 7 terneros llegan a término. Son solo 3 los que se mueren en el transcurso. Ahora, vos te vas a otras regiones menos favorecidas y el índice de destete es mucho menor. Entonces, la política que queremos nosotros es tener un índice de destete. Hoy es el 63% en el país promedio. Nosotros queremos llevarlo al 70%. No parece tan ambicioso, pero bueno, es un porcentaje, casi el 10%, que a nosotros nos permitiría tener más terneros. De eso que nace, mitad hembra, mitad macho, va a generar también una ampliación del rodeo porque va a haber más madres. Y el otro punto es que los animales ingresen a faena con más peso. Hoy, en la Argentina, tenemos el menor peso de faena de la región. Estamos faenando aproximadamente con 220 kilos. Cuando Uruguay tiene casi 240 kilos, Estados Unidos faena con 360 kilos. Entonces, eso de ingresar un animal a un frigorífico... Y la cultura cárnica es bastante diferente, ¿no? De Estados Unidos a la Argentina. Totalmente. Y ahí está el punto. Cuando nosotros vamos a Buenos Aires, te dicen Milanesa de ternera. Tenemos eso como que la ternera, el animal chico, es de mejor calidad. Y en realidad la exportación, un alemán paga muchos euros por un cuadril de un animal de 500 kilos. Y no creo que se equivoque al comer. Nosotros tenemos el hábito del consumo de animal pequeño y, digamos, tenemos que cambiar y trabajar sobre la cultura. Además, también tenemos una cultura de comer mucha carne, mucho volumen, es uno de los países que más carne de vaca come. Seguimos con 113 kilos, más o menos, pero está distribuido en cerdo, ave y carne de vaca. El porcentaje mayor es la de vaca. Y después, también regularizar el abastecimiento de otras carnes, porque del norte del río Colorado, el consumo de carne ovina, según la estadística, es de medio kilo por persona. Ahora, todos sabemos que nosotros vamos a campo a comprar el cordero. No hay factura, no hay estadística, no pasa por frigorífico. Y eso también es una cosa que hay que blanquearla, que hay que ordenarla, que darle salubridad a todo esto. Y, bueno, la ley ovina es una ley que viene promoviendo mucho la actividad y ha crecido mucho el stock ovino en el país. Son temas estos que se vienen hablando hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que impide, justamente, que se lleven a la práctica? Bueno, la ley ovina venció justamente ahora, está en tratamiento del Congreso de la renovación. La ONCA está trabajando muchísimo para... La ONCA, que es la Dirección de Control Comercial Agropecuario, está trabajando muchísimo para ordenar el sistema ganadero. El problema es que hay jurisdicciones ganaderas que son federales, que nos corresponde a nosotros, pero también hay jurisdicciones ganaderas provinciales, que también ahí estamos trabajando con los 23 ministros de todas las provincias para trabajar en una armonización de políticas que nos permita tener, primero, salubridad. Y, además, la salubridad va de la mano de tener números ciertos, porque hay lugares, regiones, donde se mata abajo de una planta. Entonces, bueno, eso no entra en ninguna estadística, no sabemos cómo llega esa carne al consumidor. Esas son las cosas que hay que ordenarse y trabajar. Por eso el plan ganadero. El plan ganadero no es sólo de ganadería bovina, sino el plan ganadero es un plan que abarca todos estos conceptos y que también trabaja sobre otras cámaras, no solamente la bovina. Estamos hablando con Jorge Sol, mi secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Algunos mensajes que llegan acá, hay un pedido concretamente. Dice, ¿por qué no hay ayuda con créditos blandos para contratistas rurales? Dice, mi marido siempre recibe negativas. La esposa de un contratista rural, evidentemente. Tiene toda la razón la señora. Estamos trabajando en eso, donde forma parte de la política de crear... Estamos trabajando con la Cámara de Contratistas Rurales, la Cámara Nacional, en una mesa. Y uno de los... Tenemos varios puntos a solucionar. Uno de esos es el transporte. Hay mucho problema en el transporte maquinaria. Pero en el tema de créditos, ahí, como generalmente el contratista lo que tiene es mucho fierro y poca tierra, el empleado del banco dice, no entra dentro de la cajita que yo tengo que ahí meterlo para un crédito. Entonces, ahí entran a jugar otros elementos, como el Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires o la Sociedad de Garantía Recíproca, que vienen a suplir esa falta de tierra para que el contratista pueda acceder a créditos de maquinaria. Además, está ausente el crédito de maquinaria usada, que ese es otro de los temas que nosotros estamos trabajando, que es un paso intermedio. Muchos contratistas no llegan al nuevo y con el usado alcanza. Hoy, lamentablemente, es cheque, arreglo con el concesionario, no tiene otro financiamiento, pero queremos ir hacia una cosa más institucionalizada. Bien. Estamos conversando con Jorge Solmi, se trata justamente del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, integra la gestión de Julián Domínguez. Julián Domínguez, bueno, para los tandilenses, se lo recuerda cuando fue ministro anteriormente, fue quien, bueno, dio el visto bueno definitivo a la denominación de origen de Salame de Tandil, ¿no? Sí, hoy estamos en los 10 años de esto y esta es una de las políticas casualmente que queremos seguir impulsando. Domínguez me decía que quería venir a Tandil por eso, por el tema de los 10 años de la denominación de origen. La situación es que, bueno, esto es una política también que queremos avanzar desde el Ministerio y queremos presentar la denominación de origen en carnes. Arrancar con un proyecto de carnes pampeana o carne de la pampa, con la provincia de la pampa y localidades de la provincia de Buenos Aires, para también discutir en la agenda internacional, que es una agenda que se habla de la emisión de gases de efecto invernadero. Los países del norte, los países de Europa, están diciendo que los animales tienen mucha emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros le decimos, nosotros lo creamos a pasto. Si no hay verde, no hay carne. Entonces, ahí hay una compensación de la emisión, el pasto captura más de lo que produce el animal y esa es una de las discusiones que se va a estar dando ahora a Naciones Unidas en el marco de la agenda de cambio climático. Secretario, gracias por molestarse hasta aquí, hasta los estudios de Ecomultimedios. Gracias Nélida Sereno y Viviana Blanc, también, que han acompañado por aquí. Lo agradecemos profundamente. Buena estadía en Tandil. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias.